Hacía tanto que no me detenía contemplarte que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre hasta ahí donde se vive de esperanzas de donde un día yo me fui a buscar mi suerte El tiempo vuela, que sé que en estas calles yo era un niño como cualquiera, ganándome la vida en mil oficios en el barrio ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Tú estás más bella Cualquiera pensaría que no ha sufrido Porque las huellas Las has cubierto con perdón y olvido Muchas cosas han pasado en estos años Pero quiero que se enteren mis amigos Que todavía los recuerdo y los extraño Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Tierra mía Tierra mía Pues en la distancia te añoro cada día Tierra mía Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Es mi corazón el que se inspira De idea de la canción Es mi corazón ¡ הע poquito! Y es mi corazón! ¡Me quería cortucir! ¡Es mi corazón que tú! ¡Es mi zinc RICONLE! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música